El nuevo puente Pumarejo en Barranquilla es una de las estructuras más anchas y altas del mundo. El puente tiene 3.2 kilómetros y es más alto que la Torre Colpatria de Bogotá y que la Estatua de la Libertad en Nueva York. Es un puente de 3.2 kilómetros de longitud, de 38 metros de ancho en su tablero, lo que lo hace una de las estructuras más grandes del mundo. El reto de ingeniería fue gigante. Recordemos que esas pilas centrales de más de 113 metros de longitud están sobre pilotes que van a 60 metros de profundidad. O sea que realmente tenemos unas pilas de un tamaño total de 180 metros. El proceso de construcción de una obra de este nivel requiere una planificación rigurosa que se basa en analizar con detenimiento cada detalle. Más de 30.000 toneladas de acero, 40.000 metros cúbicos de concreto, 12 kilómetros de pilotes. Es una obra realmente de una magnitud impresionante. Hoy en día está catalogado como uno de los segundos, el segundo puente más importante de Latinoamérica. El puente Pumarejo tiene dos calzadas de tres carriles, cuenta con ramales de entrada y salida al corredor portuario, así como sectores peatonales y de ciclorruta. Además, barandas de más de dos metros de altura, conocidas como antisuicidios, las cuales también actuarán como barreras contra el viento.